Todo lo que está ocurriendo en esta casa, yo no creo, pero bueno, esta es la casa, es muy muy interesante, y mejor me voy saliendo ya de la casa. En la India, mientras una familia graba a los pequeños, algo aterrador se deja ver en la ventana del lugar. Vamos a verlo. La Vida Nuestra seguidora Melina Wolf nos envió el siguiente aporte. En una colonia, los vecinos se percataron de una extraña persona que estaba en una azotea. De inmediato comenzaron a rumorar que se trataba de una bruja. Esto fue lo que sucedió. Papi, 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 mira, ve que es que una bruja, ve. Prendelo, prendelo. ¿Dónde ve? Ahí sí, ve, mira, mira, mira. Ahí sí, mirá, 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 salí. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Dónde? Me está grabando esta tienda, hola, ve. Una bruja, ve. Hay una bruja, ve. Ay, que es una bruja, ¿verdad? Ve. Mirá, mirá, mirá. Me tiene una bruja. Allá, ve, la, ve. Sí, ve, la, ve. Es que sí, sí, ve, la, ve. Mirá, 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 sí, ve. Cójala, muchachos, cójala. Un explorador urbano español fue a una casa embrujada hacer una investigación. Lo que registra en el lugar es aterrador. Vamos a verlo. Cuando abandonaron la casa, no, la abandonaron a las 2 de la mañana. Después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, you know, un poquito, you know, de todo lo que, lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... Mejor me voy saliendo ya de la casa todo lo que, lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y... Mejor me voy saliendo ya de la casa. Una madre graba a su pequeña hija ya que no dejaba de ver una parte de un ropero. Cuando se da cuenta de lo que la niña estaba viendo, queda horrorizada. Vamos a ver lo que registró. ¿Qué está pasando? A ver, ven. Ven, ven, ven. Ah, no. Mejor me. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A ver, ven. Ven, 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 ven. Ah, no. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Los exploradores urbanos del canal La revolución paranormal publicaron en sus redes sociales una exploración que hicieron a una casa embrujada en la cual al hacer un ritual de limpia con fuego sucedía algo aterrador. Les recomendamos ver el video completo desde su canal. Este es el documento. Este es el momento de acercarse y tomar un poco de energía. No manches, mira, mira los cositos por allá. Mira, 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 está caminando. No mames, está caminando. ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí, mames. Hola, mi corazón. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te pasa! ¡Puede la luz, pude la luz! ¡Voy a irte a tocar! No mames. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.